La música que tu estabas probando Pues es música en inglés, es música de rock ¿Por qué pruebas con ese tipo de música y no con cumbias o salsas como los demás sonidos? Mira, yo, este, porque Para que yo pueda ajustar un equipo Uno se basa en el oído, la herramienta de uno es el oído Entonces yo estoy más acostumbrado a la música de los ingleses Y yo me acostumbré a la música de los ingleses por la fidelidad que ellos manejan en sus grabaciones Los estudios donde graban Incluso uno de los estudios más representativos Hasta la fecha es Discográfica Deca Son ingleses Discográfica Deca fueron los que mandaron a la goma a los Beatles Cuando llegaron a pedir una oportunidad Por eso cuando otro grupo que llegó a pedirles una oportunidad Y ya no lo mandaron a la goma Fueron los Rolling Stones Dijeron no vayan a hacer otros Beatles y los agarraron Y Discográfica Deca hasta la fecha Es una de las mejores compañías que graban Entonces yo por eso uso las grabaciones inglesas por el espectro que manejan Por ejemplo yo ahorita probé con Pink Floyd El ingeniero de Pink Floyd fue Alan Sparson Alan Sparson fue uno de los que primero manejó el panorama horizontal o espectro estéreo Él fue ingeniero de los Beatles Luego fue ingeniero de Pink Floyd Y luego hizo su grupo que se llama Alan Sparson Project Entonces por eso a mí me gustan los ingleses para probar Fíjense público a todo lo que conoce mi gran avión Bumper Estudioso en la música Estudioso en el audio y mezclado así todo esto Estudioso en el audio y mezclado así todo lo que conoce mi gran avión Bumper Mi Bumper Mucho público quiere saber todavía más Que nos compartas esos conocimientos que tienes Caray Acerca de qué quieren saber Richard Mira la última vez hicimos una entrevista Inclusive nos platicaste un poco de enfriar la consola De calentar la consola Y mucho público se quedó como expectativo ¿Qué es eso? ¿Nos puedes platicar un poco de qué es enfriar y calentar la consola? Mira Richard cuando uno trabaja Uno trabaja en lugares cerrados Y en espacios abiertos Yo tengo como sugerencia que para calentar la mezcladora La mezcladora en lugares cerrados es mejor usar la dinámica de la mezcladora Que el watts Para que no lastime uno tanto el oído de la gente Entonces la consola es mejor manejar dinámica Ya que en lugares cerrados lo que uno maneja es aire No tienes muchas chances de que se disperse el sonido Entonces muchas veces empieza a saturar Te empieza a encerrar Es como cuando hace calor Y el aire se calienta Pues quieres este fresco O sea cuando Recuerda que valga la redundancia Aire lo que uno maneja Y en espacios Eso es calentar la consola y enfriar la amplificación En espacios de los exteriores Para mí es mejor enfriar la consola Porque los micrófonos captan ambiente de todo Según el patrón que tengan Pero por lo igual Canta mucho ambiente Entonces entre mejor yo use la ganancia Menos contaminación tengo Y entonces ahí si prefiero Usar más amplificación Usar más watts Porque como estamos al exterior El aire dispersa Tiene más chance de abrir más la amplificación Las energías En el audio en vivo Para mí hay cuatro energías La primera energía Permíteme tú La primera energía Yo le llamo energía mecánica Porque es una bobina excursionando En un campo magnético Como el micrófono Para mí es la primera energía De ahí tú vas a la mezcladora La mezcladora es la segunda energía Este Richard Esa se llama energía magnética De ahí vas a la amplificación Esa es la tercera energía Esa se llama energía eléctrica Y de ahí de la amplificación Partes a las cajas acústicas o parlantes Esa es la cuarta energía Esa se llama energía mecánica también Porque es una bobina excursionando En un campo magnético también Esas son las cuatro energías También para completarte De las cuatro energías Después de que tú tienes Tus cuatro energías Ya ajustadas Este en equilibrio Las cuatro para poder trabajar Ya que estás trabajando Existen los tres parámetros Ah ok El primer parámetro Cuando tú llegas con tu señal A una mezcladora La metes Este para O sea Entras Y a dónde vas A enviar tu señal Por lo regular Este en audio Es izquierdo y derecho Left y right Entonces todas las mezcladoras Tienen el izquierdo y derecho El primer parámetro Se llama precisamente Parámetro horizontal Cuando tú le manejas A la izquierda O a la derecha El paneo Es lo que te da Este Las características Del primer parámetro El segundo parámetro Es el parámetro Vertical O tonal Porque en cada canal Tú tienes Este Controles de tono En uno tienes Grave Medio grave Este Medio agudo Y agudo Las consolas Más bonitas La primera configuración De tono Que hubo Este Se le llama Este Se le llama Ahorita Este El shelving Ecolización shelving Porque el señor shelving Fue el primero Que implantó Una ecualización De dos controles De tono Agudo y grave O sea Ese se llama El parámetro vertical El Es el El vertical Y el tercer parámetro Es el El parámetro De profundidad El parámetro De profundidad Es el que te dan Este Los efectos Lo que nosotros Llamamos las cámaras De reverberación Los efectos Más básicos Son tres Para mí El eco Es el primero El eco Es la repetición De la señal La rever La rever Es achicamiento O agrandamiento De la señal Por eso ves que Se dice Run Hall O sea Este En la rever Por eso Son achicamiento O agrandamiento De la señal Y la La tercera Es el delay El delay Es el alargamiento O retraso De la señal Mi Richard Ya de ahí Uno las puede combinar No hacer lo que quiera Son los tres parámetros Este Mi Richard Estudioso En la música Estudioso En el audio Y en mezcladas Y todo esto Mira yo te voy a decir una cosa Todos esos datos Yo los guardo Porque en diferentes épocas De mi vida He estado imbuido En eso Para mi Todo lo que platico No son este Conocimiento Nada Es parte de mi vida Por eso puedo tener Muchos errores De actualización De todo De explicación Porque a veces No se cuenta Este Se acuerda uno Del nombre correcto De las cosas Pero más que nada Yo te digo No les hablo como docente Les hablo como un amigo Porque más que nada Este Yo Este La comunicación Y el favor que le pido A la gente De tu canal Es que se suscriban Porque yo no Yo nunca voy a abrir Un canal Richard Yo si la gente Quiere platicar conmigo Mediante tuyo Este Richard Porque Tú eres el que viene Y se toma el tiempo Si no Entonces si alguien quiere Saber algo Este De Bomper Si le pido De la manera más atenta Que se suscriba Con mi amigo Richard TV Que es la única persona Por la que ustedes Pueden tener contacto conmigo La verdad Pues público recuerden Richard Este Siempre está al pendiente De todos los comentarios Que ustedes dejan Debajo de los videos Se los enseñamos a Bomper Platicamos de lo que dicen Ustedes Lo que comentan Y le damos esa gran información De todo lo que tú sabes Bomper Que es muy padre Y lo otra mi Bomper Para seguir un poco Con esta entrevista Mucho público se pregunta ¿Cómo es que llegó Bomper Con César Juárez? Mira Yo Yo este Me fui Soy de Puebla Yo nací aquí en Puebla En el año de 1987 Me invitó Abelardo Ramírez A Hermes Music Yo estuve haciendo Con Hermes Music Todas las giras de rock En tu idioma Hice tres giras Con Roberto Carlos Tres con el Puma Cinco con Pimpinela Valeria Lynch Menudo Este Este Joaquín Sabina Los Toreros Muertos Este Me tocó sonorizar allá Gorbachov Me tocó hacer Este Muchas cosas Tres festivales Con los judíos Acemer Ahí en el Centro Deportivo Israelita Me tocó hacer Festivales de la Tropicón Este Festivales internacionales De la Ciudad de México Me tocó hacer 25 años de zarzuela En Bellas Artes Me tocó hacer Siete años De sonorización Con la Liverpool Ensemble Orquesta Mi nombre está En el Teatro Hidalgo En el Julio Prieto Allá en México Siete años Ellos eran 23 músicos De 10 nacionalidades Entonces mi fuerte Era la sonorización De grupos Entonces ahí Yo estuve cinco años Con Hermes Music Y después de eso Cinco años Me invitaron De jefe de monitores En Premier Yo fui jefe Cinco años De monitores Ahí me tocó sonorizar Luis Miguel Me tocó sonorizar Barry White En Paz Descanse Celia Cruz Todos los que llegaban Que no llevaban Ingeniero Yo los sonorizaba Pero el Premier Estaba incautado Por la PGR Entonces se lo dieron A este ¿Cómo se llama? Administrar a Televisa Cuando murió Don México Azcarga mismo Pues yo renuncié A Televisa Porque ya no Era la persona Que me convijaba Entonces yo me regresé A Puebla De donde soy Y yo cuando llegué aquí Oía del fantasma Que sonido Pero yo era otra onda No tenía yo No, no Y después de tres años y medio De estar en Puebla Este yo quedé sin trabajo Por situaciones así Y una vez andaba yo En las fiestas de mayo Allá en Puebla Y vi un escenario Y iba yo con mi mujer Y le dio Mira que bonito audio Le digo Nada más que oye Disparejo Y me dice Le voy a ver de quien es A ver si les doy la manita Porque es la feria de Puebla Y cuando vi Me acerqué al escenario Y el que estaba Microfoneando Era un camarada mío Se volteó Y me dice ¿Qué pasó mi bumper? Y se volteó Una persona Estaba Barbón Chino Era el César Y me dice ¿A ti te andaba buscando? Le digo Y le digo ¿Quién es? Dice Le digo ¿Pero tú quién eres? Dice Yo soy el fantasma Le digo Ah caray Y dice ¿Tú eres el bumper? Le digo Sí Lo que pasa es que yo sonido No amigo Dice Pero yo quiero hacer Una compañía de audio Y a mí me hablaron de ti Por eso me gustaría Platicar contigo Le digo No pues si es eso Entonces Sí Y nos juntamos Y no nos separamos En nueve años La única vez Que nos separamos En los nueve años Que yo estuve con él Para hacer la empresa La empresa César César Business Fue cuando me prestó Con el Capaz de la Sierra Yo hice la gira Cuando vino el Capaz En el 2005 Yo me fui cuatro meses Con el Capaz de la Sierra Y sí Yo me fui con ellos Ya cuando regresé Pues ya tenía Consola digital Y yo nueve años Tiempo después Este Por darle oportunidad A mucha gente Que aprendiera esto Yo este Y yo este Regresar a gente Que le debe a ellos Favores Me separé de él Y ahora que nos volvemos A encontrar este Pues andamos otra vez Ahorita tengo otra vez Seis meses con él Ya casi Y me andas divirtiendo Otra vez bien lindo Este No extraño nada Carnal Porque Ya vivió Muchas cosas Y para mí César Juárez Pues es mi familia Carnal Somos carnales Yo más que nada Que el fantasma Que nada Es una persona Que tiene una infraestructura Se dedica Este Aunque no lo crea Mucha gente En esto Este Te digo No es uno monito de oro Este Muchas veces Muchas Este Al fantasma Lo ven como competencia No Es una opción más El que lo quiera rentar Que lo rente El que no Que lo rente El que lo quiera seguir Que lo siga El que no No Yo lo sigo con él Porque es mi brother Y mientras yo viva Carnal Y Dios me reste vida Yo Este Es de estar con mi César Si él lo permite Somos carnales Carnal Si Yo con puro fantasma Carnal Mucho público Comenta No es que Bomper debe estar En tal lugar Como tú lo dices No Pero tú Tú has estado En los mejores lugares Yo creo que tú has vivido Lo que tal vez Muchos Este Jóvenes Quisieran Estar en grandes empresas Trabajar Aprender A manejar El equipo de audio De esa manera Si Este Mira En la actualidad Yo te voy a decir una cosa Dicen Que Este La experiencia Este Yo Que la experiencia Es la experiencia Pero en la actualidad Con la tecnología Y lo que uno maneja Es tecnología Este Para mí en la actualidad Este La experiencia No se mide por los años La experiencia se mide Por la que se ejerce Para mí El donato del raciocinio Este Se empieza a desarrollar El casero Empieza a grabar Según Sigmund Freud A los cuatro años Carnal ¿No? Y desgraciadamente Como el mismo Sigmund Freud lo repite Todos somos Según el medio ambiente Que nos desarrollamos Desgraciadamente ¿No? Pero En la actualidad Mira Este Yo he tenido chance De andar en la calle Y la verdad La escuela de la calle Este La gente es amable Yo soy como soy Por la gente Porque la gente Me ha dado la oportunidad De ser lo que soy Un Richard TV Por ejemplo Mira ¿Quién iba a pensar? No nos conocíamos Pero ahorita Mira Hay amistad Decimos Puede ser el destino O la otra Yo creo Que a veces Las mismas personas O las energías Se juntan Casi Claro Que sí Dicen que Dios nos hace Y nosotros nos juntamos Si es cierto Para bien o para mal Porque recuerda Que en esto Yo no voy en contra De lo malo que me digan Porque en toda la vida Yo he aprendido Que mientras existamos Va a haber bueno Y malo Por eso yo le pido A Dios Que me da la oportunidad Cuando salgo Este de mi casa Que me siga dando La oportunidad De tratar de pasarme En paz como hermanos Que como tontos peleándonos Y que me siga dando La chance De este ¿Cómo se llama? De este ¿Cómo se llama? De De servirles Y Y no odiar a nadie Sino Que Dios bendiga a la banda Y al Rock and Roll siempre Así es Sale público Gracias aquí Richard con Bumper Hasta luego Y un saludo Amigos Y me voy Porque ya me están llamando Tengo que ir a trabajar Ahora lucha Amigos Muy buenas tardes Otra vez Los invito De la forma más amable A suscribirse Al canal De Richard TV Ya que Es la única persona Por la que Ustedes pueden Tener contacto conmigo No se les olvide Si quieren compartir Con uno Amablemente Necesitan Suscribirse Al canal De Richard TV Dios bendiga La banda Y al Rock and Roll Amigos Hasta luego